Llegó el momento, porque el estudio ya tiene nombre, pero faltaba su placa, y vieron gente a celebrar. Estamos muy emocionados de descubrir la placa, ¿no? Qué momento, bebé. Es el primer estudio cuya placa vamos a inaugurar juntos, bebé. Ojalá que sean muchos más. Que la gente se conecte a YouTube, porque esto lo están viendo. Van a poder verlos, van a poder ver el momento en el que aparece la placa. La placa está cubierta por este hermoso paño. Un paño de terciopelo. Un paño de público nacional. Placa que fue colocada esta noche, esta mañana. Vamos a descubrir la placa. ¿Cómo se hace? Es el día que inauguro algo y que descubro algo. Tendríamos que tener una suerte de cuenta regresiva, García. Claro, algo así. Nace una flor. ¿Y hasta qué troma llegamos? ¿O contamos hasta 10? ¿De 10 a 0? ¿O Chipi, Chipi, Bombón? Y, camerita. 3, 2, 1, Chipi, Chipi. 3, 2, 1, Chipi, Chipi. Chipi, Bombón. Chipi, Chipi, Bombón. Chipi, Chipi, Bombón. Chipi, Chipi, Bombón. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Esa es la placa! ¡Qué buena! ¡Mega, 90 meses, 3, radio, puro, radio nacional. Lo limpio que está. Mirá, salimos el reflejo, bebé, mirá. Mirá, vete, 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 vete. Esta canción durará por siempre 2024. El estudio Charly García, ya bautizado oficialmente con su placa. El estudio de Mega, puro rock nacional. ¿Cómo corresponde? Tiene el nombre de él. En el día en el que cumple 73 años. Feliz cumple, Charly. Es para vos. Vamos con todo, Charly, querido. Vamos, chicos, chicas. ¡Bravo! ¡Bravo! Y esto no para. Esto no para, bebé. Y no puede ser el de Mega. Tomá, bebé. Ah, ponete los auriculares primero, sí, de verdad. Ahí va. Esto no para porque, bueno, ahora nos metemos también en el momento de compartir todo lo que fue la gran producción de Mega para esta celebración del cumpleaños de Charly. A ver, hubo un trabajo previo que lo tenemos para mostrar y para escuchar. Hubo un trabajo exhausto previo, un trabajo que, no, la verdad que es un trabajo de mucho cariño, un trabajo que empezó como unas ideas que se fueron tirando, pero si querés, si estás conectado a YouTube, lo que podemos hacer también es ahora compartir, antes del estreno de la canción, vamos a compartir el estreno de cómo se hizo lo que vamos a estrenar en unos minutos. Vamos a ver el backstage de lo que fue la grabación de Totti, de Jóvenes por Dioseros, acompañado por tres músicos independientes. Uno, Mariano Acosta, que lo pueden ver en Fantasmagoria, un gran músico, Bauti y el Rulo Covers, un pibe que apareció en YouTube. Bueno, que lo conocí por YouTube. Obviamente. Vamos a ver el backstage. Conéctense a YouTube, lo pueden ver el backstage y en minutos estrenamos esta canción.